Hola! Hola! Hoy estoy en el parque Benjaquit que ya vine de la otra vez que ya grabé para ustedes que es acá si se acuerdan en el otro vlog que puse en el día de hoy la verdad tengo muchos videos para grabar pero en el día de hoy quería hablar de lo que anda sucediendo más que nada dar un update de lo que pasa en la vida de Lucas Keane en Tailandia casi un mes en un par de días un mes la verdad que no se cuando se va a estrenar estoy grabando hoy el 30 y el 3 hace un mes que estoy en Tailandia entonces ya puedo decir lo que en un mes me parece ese país me compre ese juguito de limón que es muy bueno cuesta solamente 20 baths en ese lugar siempre lo tomo y la verdad es que últimamente estuve muy a full con cosas psicológicas o sea estoy teniendo una vida muy monótona me despierto hago las camas en el hostel que estoy por Workbackers que ya se lo conté pero quiero hablar más de eso juro que voy a hacer video hablando de eso me quedaría en el lugar me quedaría en ese lugar hasta noviembre a fines de noviembre que es cuando yo tengo que irme del país para renovar el visado no que bien que me quedaría en ese lugar me iba a quedar hasta finales de octubre pero me preguntó si tenía disponibilidad porque necesitaba una persona para quedar después más tiempo y me ofreció y yo le dije que sí entonces me quedaré básicamente los tres meses ahí nada es un país muy lindo la gente es muy buena la gente es muy educada siempre me trataron muy bien hice amistad con las chicas de los 7-eleven que tiene ahí cerca de casa hasta me siguen en en Instagram ahora yo las sigo a ellas con el tailandés la lengua tailandesa estoy mejorando cada día inclusive hoy vine con mi librito de nuevo y mi cuadernito me compré un cuaderno nuevo y un bolígrafo nuevo y nada estuve escribiendo cositas en tailandés y mira la verdad es que no sé creo que es muy pronto para decir qué onda pero me gustaría quedarme mucho en ese país como dije tengo que salir para volver y entonces tengo mucho tiempo para pensar de lo que voy a hacer tuve la oportunidad mira 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 el tamaño da para ver ahí no sé cómo se llama está robando robó la la basura sacó la basura porque creo que tiene comida adentro ahí se puede ver bueno en ese mismo parque en el río que subí tiene una cobra no más hace una cobra de la nada apareció casi me mató bueno a lo que iba tengo casi dos meses básicamente y está tratando de llevarse el cosa tengo básicamente casi dos meses para pensar de lo que quiero hacer de mi vida si me preguntan quiere volver a buenos aires si me encantaría volver a buenos aires pero tampoco tengo como o sea no tengo plata para eso entonces quiero ver si consigo hacer más contenidos acá para youtube para tiktok y instagram tengo muchos videos pensados mi amiga que viene en el blog vuelve pronto entonces tenemos algunas cositas muy especiales en tailandés para grabar también hay que solamente esperar que venga ella muchos proyectos solamente hay que ponerlos en práctica hay canciones nuevas que estuve escribiendo estuve produciendo lo único es que hay que grabar las voces todavía todavía no sé si voy a grabar en el estudio o si voy a grabar en mi en mi micrófono que tengo en casa pero el tema es el ruido todo eso es un quilombo y se los cuento que se viene un full álbum de Lucas King de básicamente 90% de canciones originales de Lucas King así que prepárense tiro la bomba y para que sepan a mi me gustaría que estrenara en diciembre pero no creo que llegue a tiempo entonces me imagino que ahora en octubre se estrene un single en noviembre otro en diciembre otro y en enero o febrero se viene el álbum completo así que esperen en 2025 se viene lleno de cositas también ando mal de amores también con tailandeses tengo que hacer videos especiales tengo que hacer videos especiales de story time se lo voy a hacer en los próximos videos van a ver pero estoy conociendo a alguien me gusta mucho esa persona pero estamos hablando casi 3 semanas no más o sea estoy hace un mes acá entonces o sea todavía no estamos conociendo y el peor es que él no habla nada de inglés o otra lengua que no sea el tailandés entonces tenemos que aprender a hablar el tailandés para poder hablar con él nada básicamente eso quería contárselos de lo que viene sucediendo estoy muy feliz creo que de de los países que pasé acá por Asia después de Filipinas y después de Corea el que me siento más feliz ahí está de vuelta quiere tratar de robar sí o sí o sea cómo se llama ese ave es enorme mira se está robando se robó la otra bolsa o sea quiere comida quiere comida sí o sí me da un poco de miedo pero bueno de los países que pasé acá por Asia creo que Tailandia es el que más me gusta mismo porque siempre me ha gustado siempre quise venir para ese país pero nunca tuve la oportunidad y ahora que tuve la oportunidad de venir no me quiero ir pero nada chicos estoy feliz no tengo laburo pero estoy feliz no se lo conté me salió un laburito de extra para una serie acá y se lo grabé la semana pasada en el ay no puedo decir donde grabé o sea cuando se estrene haré un video contando mostrando la escena contando todo como se fue con los detalles pero lo único que puedo decir ahora es que grabé para un la con una teleserie de Tailandia voy a aparecer en la televisión de Tailandia ustedes se lo imaginan o sea me da mucho miedo ese pájaro o sea estoy chocho vine y en 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 tres días tres en tres semanas que estoy acá puede puede aparecer en televisión pero nada es lo que se lo puedo contar ahora y eso espero que haya visto el video hasta acá espero que les haya gustado capaz hablé muchas cosas juntas pero eso se los agradezco ven el video den like comenta compartan no se olviden suscribirse al canal para no perder nada se vienen las próximas canciones pero hasta ahora vayan a escuchar las canciones que ya salieron y nos vemos en el próximo video que se los contaré más cositas acá de Tailandia un beso y hasta el próximo video bye bye